Este fin de semana Matagalpa estuvo de fiesta al celebrarse la decimosegunda Feria Departamental del Café, lo que ha significado la promoción del rubro de mayor comercio en el país, llevado a su máxima expresión. Hay que recordar que en Matagalpa surgió la primera Feria Nacional del Café. Entonces, por eso vemos aquí con mucha naturalidad, hemos podido recoger y sintetizar en una feria toda la expresión económica, la expresión de tradición, la experiencia y también la catación del café. Este acontecimiento fue organizado por el gobierno municipal, por organizaciones de gobierno como el MEFCA e INTUR, además de la población de los municipios de la región. Igual que en años anteriores se acondicionaron espacios para que pequeños empresarios que elaboran productos a base del grano de oro pudieran presentarlo al público. En la celebración se resaltó el producto que acompaña siempre una buena taza de café norteño, el pan tradicional. Una diversidad de producción de panes tradicionales y panes de calidad. Así que hoy hemos combinado esos dos elementos para que podamos tener aquí una feria exitosa. Los empresarios Matagalpino se expusieron desde souvenires hasta cafés especiales. Podría calcular que soy el único que trabaja con cafés de especialidad, de alta taza, de alta clasificación, digamos, cafés de cero defecto. Desde el 2008 tenemos una empresa familiar en la que elaboramos todo tipo de manualidades. Es una cruz que se llama Café Montaña de la Paz. Atrás nosotros encontramos la historia social. Este café lo que buscamos es mantener, aparte de mantener la cruz, lograr un cambio de vida en los miles de peregrinos que suben cada año a la Montaña de la Paz y mantenernos financieramente. Por la noche, el departamento eligió a la nueva reina del café, entre una docena de jovencitas de las zonas donde más se produce el valiosísimo grano. Nuestra reina de esta noche es Isamar Noemí Blandón López. La ganadora, originaria de la comunidad Llano Grande, dijo sentirse orgullosa por el triunfo. Buscando siempre salir adelante y gracias a Dios le doy por esta victoria, porque mi comunidad pedía corona hace muchos años y la obtuvimos. Matagalpa cuenta con uno de los mejores cafés del país en calidad. Este grano se ha convertido en uno de los principales motores que mueven la economía nacional. Con imágenes de Yes TV, en Matagalpa, Mario Lanzas, lo que se vive.